Y en Panamá, el Ministerio Público reactivó la causa por lavado de dinero contra Mossack Fonseca por el caso que se investiga en Brasil, llamado Lava Jato. Hasta el momento, al menos 7 personas han sido detenidas por la supuesta Comisión del Delito de Blanqueo de Capitales. La investigación busca establecer los nexos de la firma Mossack y Fonseca y el manejo de dinero de la presunta procedencia ilícita de Brasil, conocido como Lava Jato. Según la Policía Federal de Brasil, la oficina de Mossack Fonseca en ese país conspiró como una organización criminal con estrategias para ocultar la identidad de los beneficiarios de las sociedades offshore, permitiendo que fueran utilizadas con impunidad. El oficio de la Policía Federal de Brasil, descrito como la operación Lava Jato, revela la existencia de una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales a través de operaciones comerciales financieras de bienes inmuebles y sociedades offshore.